¿Ocurre algo? Esto no me gusta nada. ¿Se acercan deprisa? Aquí el Marx, Alabama. Somos un carguero desprovisto de armas. Se acercan dos esquifes con hombres armados. Podría tratarse de piratas. Recibido, Alabama. Alerte a la tripulación y prepare las mangueras. Ya está. ¿Ese es todo? Puede que solo sean pescadores. No vienen a pescar. ¡Nos disparan! ¡Activad las mangueras! Esto no es un simulacro. Es una situación real. ¡Venga! ¡Que no pongan esta escanera! ¡30 grados a favor! ¡30 a favor! ¡Atención! ¡Nos han abordado piratas armados! ¡Si os encuentran! ¡Vosotros conocéis el barco, ellos no! ¡Manteneos juntos! ¡Y todo irá bien! ¡En un minuto mataré a todos tus amigos! ¡Si quieres matar a alguien, ¡mátame a mí! ¡Tranquilo! No os pasará nada. Mírame. Sí. Mírame. Sí. Ahora soy el capitán. Capitán Phillips, ¿me oye? ¡Capitán Phillips, ¿me oye? ¡Suscríbete al canal!